Efectivos policiales allanaron este lunes el Estadio Monumental tras los hechos de violencia protagonizados por los hinchas locales este sábado en la previa del partido entre River Plata y Boca Juniors, que finalmente se pospuso sin fecha definida por los incidentes. Los efectivos ingresaron al estadio poco después de las 14.30 local. Fútbol final de Copa Libertadores en suspenso por enfrentamientos horas antes el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alegaron que el ataque de los hinchas del millonario al autobús que trasladaba a los jugadores del CNE y se fue organizado por los barras bravas, ultras violentos. El viernes, un día antes del partido, se allanó la casa de Héctor Caverna Godoy, uno de los líderes de la barra brava de River Plate, donde se encontraron 7 millones de pesos, unos 180.000 dólares, y 300 entradas para el encuentro. Godoy estuvo detenido unas horas y luego recuperó su libertad. Además del ataque al autobús, que dejó varios jugadores heridos, se registraron diversos hechos de violencia en las inmediaciones del estadio y una veintena de simpatizantes locales, los únicos habilitados para ingresar al Monumental, fueron detenidos. Se estima que se secuestrarán las imágenes de las cámaras de seguridad de información referente a los socios para intentar identificar a los agresores. Este martes los presidentes de River Plate y Boca Jr. se reunirán en Asunción con su homólogo de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para definir cuándo y cómo se jugará el encuentro definitorio. Tras el 2-2 de la ida, Fútbol Maradona lleva a Dorados a la final de la apertura de ascenso fútbol histórico pase del trifemenil sub-17 a semis del Mundial.